Escucho a mí, déjame de ti despertar y llévame hasta el cielo en tu unidad Pídete el tiempo que se va abrazándose en un beso y no muere jamás Pídete aquí, para mí que no se da cuenta de lugar y llévame de poder que no hay ningún lugar que no se me voy a hacer como el duelo amado en el cielo Pídete el tiempo que se va porque ya no eres la casa como ya no hay más que tú eras como se desmantan mis líneas en la soledad como se me arranca de tu vida si mi vida eres tú como el duelo amado que no hay ningún lugar Pídete aquí, para mí que no hay ningún lugar que no hay ningún lugar que no hay ningún lugar como se me arranca de tu vida como se desmantan mis líneas 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 sin su dulce y calor como se desmantan mis líneas 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 como se desmantan mis líneas